El marcador es 5 para famosos y 3 para contendientes. Representando a famosos, Freddy Jarrell, cantante. Y a contendientes, Muralla. Practica capoeira y otras artes marciales. Atletas, listos en 3, 2, 1. Se lanzan a la pista. Pasan las vallas con rapidez y facilidad. Ambos se lanzan al mismo tiempo sobre la piscina. Freddy tiene dificultades, pero no se queda atrás. Muralla también tiene dificultades, pero sale casi al mismo tiempo que Freddy, quien va ganando cierta ventaja y entra primero al puente del laberinto. Freddy se lanza, se desliza sobre la resbaladera. Muralla va detrás de él. No se deja ganar ventaja. Freddy entra primero en los martillos. A Muralla le cuesta un poco salir de la piscina de lodo. De la rastrera ya. Arregla sus primeros lanzamientos. Lanza, pero falla el primero. Y el segundo. Debe respirar, concentrarse. Falla el tercero también. ¡Eso, Muralla! ¡Cuatro para Freddy! ¡Muralla tiene uno de pie y uno sobre la pista! Freddy va por más proyectiles, los cuales prepara para su lanzamiento. Muralla lanza. Vuelve a lanzar, pero falla. Freddy se dispone a lanzar para tumbar las cuatro botellas restantes. Falla. Freddy tumba uno. Daniel tiene solo dos. Uno que debería arreglar para tumbarlo. ¡Solo uno más! ¡No, no! Freddy cree que ha perdido, pero se confunde. Tiene dos botellas más. ¡Muralla uno! ¡Uno más para Freddy! ¡Uno para Muralla! ¡Muralla lanza y gana! ¡Un punto más para contendientes! ¡Dejando el marcador en cinco famosos, cuatro contendientes! ¡Nosotros! 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 ¡Gracilero! 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 ¡Muralla lanza y gana! ¡Un punto más para contendientes! Es que yo pensé que ya la había tumbado. Ya había acabado. Y ahí me paré. Porque no vi ninguna. Ajá, no, no. No sabía que estaba acostada. Me lo tomé en la mano. Y... ¿Es por la vista? No, no, no la vi. No, no, no. No me di cuenta. Que él la llevaba en la mano. Que él la llevaba en la mano. Ya pensó que había terminado. Él la había cogido. Y yo pensé que ya no estaba... Ya había caído. Yo me paré. Hice así. Y vamos a ver que no. ¿Se pilla? ¡Solo uno más! ¡No, no! Freddy cree que ha perdido, pero se confunde. ¡Tiene dos botellas más! ¡Párala! ¿Cómo las tiras así? En Diagonal. No primero comecei por la frente. Sí. Después cuando vi que ya estaba junto, y fue a tirar reglas de Diagonal. Yo no me preocupe, lo que estaba caída. Quería tumbar la otra logo. ¡Párala! Para que ahí, para eso, de una. ¡Párala! ¡Esse ahí! ¡Párala! 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 Esta siguiente ronda arranca con el marcador de la siguiente manera. Cinco puntos para el equipo de famosos y cuatro puntos para el equipo de contendientes. Los participantes han tenido que elegir unos nuevos jugadores, pues terminó la primera selección que hicieron al comienzo. La selección del equipo rojo ha sido el señor Freddy Rincón, exjugador de la Selección Colombia, a quien veremos en su primera participación. Y por el equipo azul de contendientes, Jonathan Serna, entrenador personal. ¡Atletas del Hexatlón! ¡Listos! ¡En tres, dos, uno! Ambos se lanzan por la deslizadera inicial. Entran en la primera piscina. Freddy tiene problemas por entrar, pero lo resuelve con rapidez. Sale casi al mismo tiempo que Jonathan, quien ya va, quien gana ventaja y ya pasó su segundo rodillo. Jonathan se desliza por la resbaladera y gana cierta ventaja Freddy, que no se queda atrás y se lanza con fuerza también. Va a salir de la piscina, pero Jonathan ya está llegando a la zona de lanzamientos. Prepara sus proyectiles mientras Freddy atraviesa los martillos. ¡Lanza su primer tiro, Jonathan! ¡Y tumba botellas! ¡Deja ocho de pie! ¡Le quedan solo seis por tumbar! ¡Freddy Lanza con fuerza! ¡Y tumba un montón! ¡Tiene solo cuatro por tumbar! ¡Freddy Lanza! ¡Le quedan solo dos! ¡Gana tremenda ventaja gracias a su fuerza dejando solo dos botellas! Jonathan no se queda atrás, va por dos tiros, pero Freddy Lanza, tumba las dos botellas que le quedaban y gana su primera participación, dándole un punto más al equipo rojo de famosos. Y el marcador es seis para famosos, cuatro para contendientes, luego de una excelente participación de ambos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!